Bueno, del examen de la extracción de sangre que mandamos al laboratorio a Buenos Aires, que esto es un laboratorio que pertenece a la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, donde se hacen exámenes de otros hipódromos, como el de La Plata, San Isidro y Palermo. Nos informaron el día viernes, ¿no?, que, bueno, los resultados del examen bioquímico, donde encontraron cafeína, atropina, clenbuterol y efedrina. Son los elementos que tenía en sangre Milito, que es el caballo que murió en la última carrera del hipódromo. Con lo cual confirmábamos lo que sospechábamos desde un principio, que primero, bueno, el caballo muere a consecuencia de estos elementos que son drogas, que tienen distintos efectos en el animal, ¿no?, y está relacionado con el delito de crueldad animal en cuanto al suministro y someterlo a este tipo de medicación. Por un lado, y por el otro lado, la violación a la ley de doping en el deporte, que es tratar de usar estas drogas para sacar una ventaja deportiva. Con lo cual ahora ya tenemos configurado el segundo delito también. Ok. Estas cuatro drogas o estas cuatro sustancias que encontraron en la sangre animal, ¿las cuatro son consideradas dopaje? Sí. Específicamente clombuterol y la efedrina son drogas que son para el dopaje. La cafeína es un acelerador también, ¿no?, como el café, digamos, pero inyectado de esta manera lo que hace es acelerar, digamos, el sistema de este caso, del equino, que te permite sacar algún tipo de ventaja, ¿no?